En ese hogar los tres serán felices hasta que el padre se dedicó al alcohol No había un día que no llegara ebrio y en su locura maltrataba a la mujer El hijo pide, reza, implora y llora para que el vicio abandone a su papá Hasta que al fin su ruego es escuchado, promete el padre no volver a tomar Parecería que aquí acaba la historia y que al final podía ser feliz Pero el destino inexorable impío, aquel hogar lo dejó sin mamar Desde aquel día la historia se repite, noche tras noche borracho está el papá En su locura conversa con el vaso, creyendo que en el fondo está la que Aquella tarde que vuelve de trabajo, se encuentra al hijo sumido en el licor Llorando al niño, contenta siendo amado, yo también quiero conversar en tu mamá ¿Cómo tú lo haces cuando está bien borracho? Déjame verla, tan solo una vez más ¿Cómo tú lo haces cuando está bien borracho? Déjame verla, tan solo una vez más Parecería que aquí acaba la historia y que al final podría ser feliz Pero el destino inexorable impío, aquel hogar lo dejó sin mamar Desde aquel día la historia se repite, noche tras noche borracho está el papá En su locura conversa con el vaso, creyendo que en el fondo está la que se fue Aquella tarde que vuelve de trabajo, se encuentra al hijo sumido en el licor Llorando al niño, contenta siendo amado, yo también quiero conversar con mamá ¿Cómo tú lo haces cuando está bien borracho? Déjame verla, tan solo una vez más ¿Cómo tú lo haces cuando está bien borracho? Déjame verla, tan solo una vez más